Unos chocolatitos Que romante ¿Por qué estás así vestido? Porque me acabo de despertar Hacete cargo de tu hijo Bueno, ¿el beso puede ser? Porque todos queremos ver un beso, ¿la verdad? En este video vamos a hacer novios con Dome por 24 horas Bueno amigos, nos acabamos de despertar Y vamos a hacer el día completo Hoy tenemos un día que va a pasar de todo Así que no se pueden perder nada, en serio Hey Dome, esta es mi vuelta a YouTube después de meses Así que estás inaugurando el canal ¿Querés decir unas palabras? No, estás hermosa Ahora amigos, nos vamos a cambiar Y vamos a empezar el día Ah no, primero antes de cambiarnos Decime, quiero preguntarte una cosa ¿Qué desayunas vos? Yo tengo la duda de si como novio realmente harías eso Ah, sí, obvio Yo soy un romántico ¿Que te traería el desayuno a la cama? Yo soy romántica, pero soy huevona Ah, como novia no me traerías el desayuno a la cama vos? No Bueno, yo sí Bueno, igual yo lo puedo preparar para los dos Va ¿Sí? Quiero huevo ¿Huevos con qué? Con tortillas ¿Tortillas? ¿Y algo más? ¿Huevos solo o con jamón? Solo ¿Solo? Bueno, espérame, te voy a traer Pero quédate acá a la cama, yo te lo traigo Bueno amigos, no olviden de dejar like en el video Vamos a dejar una meta de likes para el final del día Hoy es el auditorio Así que en un rato tenemos show Pero va a haber una sorpresa Va a empezar a venir gente ahora En un rato va a venir Fede Les voy a contar ahora Va a venir Tadeo también a visitarnos el bebé Y más tarde no vamos a ir al show Así que puede ser que haya beso ahí No sé Vos opinás ¿No? Pero si sos mi novia En el video No, sí, sí En el video Por 24 horas O sea Legalmente Legalmente yo te puedo dar un beso cuando quiera Porque sos mi novia Por 24 horas Lo voy a pensar Bueno, te voy a hacer el desayuno Chau Bueno amigos Estamos acá preparando los huevos de desayuno Esperemos que les guste Nunca le pongan tanto aceite a los huevos No queda tan bueno Es un poquito para que no se peguen Buen día Coca ¿Desayunar? No Para empezar el día con No, no No desayunen coca Tienen que desayunar O agua O juguito de naranja O una chocolate No Qué romántico Sin nada Entonces ¿Con jamón no? No, solo huevo Huevo con Dos tortillas Como unos tacos ¿Me dejás que se me vea el boxeo? ¿Así? No No Te estaba viendo ¿Pero los ojos están para ver o no? ¿Quién? Todo en el papel ¿Ok? ¿En el papel de novia o de celosa? ¿Celosa sos? Todo bastante seguido De novia soy muy loca Ah, sí Pero celosa sos siempre ¿Cuándo? ¿Quieres que hablemos? Dale Hablemos Charla de pareja De buen día en la cocina A ver Hablemos El día mañanera A ver Hablamos ¿Qué tenés para decir? Que ¿Quieres que se ayude? No Estoy bien A sacar el sartén Ah, pero lo voy a hacer en este porque no le puse aceite O sea, a la tortilla ¿Por qué no le pusiste aceite? No, pero le puse pero poquito Porque mucho, te hace mal Mucho aceite Ah, te fuiste sin hablar Pues esto tengo muchas cosas que decir Es un video bueno Es un video de amor ¿Lo otro ya sería pelea? Sí, claro ¿Le pusiste sal? ¿Proba? Sí No le pones aceite Pues sí le pones sal ¿Y qué tiene la sal? Pues si te hace mal también Descansa Callate Callate un ratito No quiero No quiero No quiero pelear Andá mi amor Andá dormina Yo te llevo No me hables más Coca no Bueno, desayuno terminado Tortillas con huevo Vamos a llevárselo a la cama A ver Si las aprobas o no Ay, las hiciste taquitos Porque me dijiste que te gustaba así Tipo a taquitos ¿No? ¿Y tú no vas a comer? No, te preparé para vos Mi prioridad Del día sos vos Hoy nada más Ah, ¿eso fue una película? ¿Cuál es tu película preferida? Eh... El dios ¿Cuál es tanto Messi aquí? Muy bien Con lo de Messi Acaba de ganar 24 horas más Podemos hacer novia Por 48 horas Ah, la aprobó A ver ¿Te gustó? ¿Te ha aprobado? Me gusta mucho Me gusta mucho Ian ¿Yo? Me gusta mucho Coma Ian No, dijiste Me gusta mucho Ian No te pongas nerviosa Porque eso me cae todo Si te cae la comida Te ponés nerviosa Te quiero contar algo Están por llegar Dos invitados míos Ahora Llegan los primeros invitados A la casa ¿Quiénes son? Invitados Invité gente Porque como somos novios Es mi casa ahora Esto también Era rapidísimo Ya me quedo a vivir acá Por eso Obvio Está por llegar Fede y Teo Mi hermanito El cuñado Del día El cuñado Si puede ser del día Que tenés que cambiar No lo podés decidir así Porque no Sexy Ah tenés short Muy bien Pensé que estabas Que estabas como habíamos dormido Allá la noche Acaban de llegar Mis invitados No van a entender nada Pará Estoy yendo Buenas ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así vestido? Porque me acabo de despertar Sí, Tey No sé por qué estás así desvestido Está desnudo Así como Qué fuerte Pasen, pasen a casa Bienvenidos Me acabo de despertar Le hice el desayuno a Dome Hoy es un día muy especial Amigo ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos la Utrera Nacional Tey se acaba de despertar ¿Cómo pasaste la noche sin Yaddy? Muy triste La verdad Solo Me dijeron que Tey se anda hablando No lo voy a contar ahora Pero me dijeron que Tey se anda hablando Con una chica de México Que bastantes de ustedes conocen Pero no lo vamos a decir Sí, lo dan No, no, no Que lo diga ¿Le gusta mi nueva casa? ¿Qué están haciendo? Sí, la verdad Me acabo de despertar ¿Qué? ¿Por qué estoy así? ¿No es porque no me cambié todavía? Muy sexy Ahí me cambio No estarán haciendo cosas chanchas, ¿no? No ¿Por qué le acabo de hacer que? ¿No estarán haciendo cosas chanchas, no? ¿Qué es esto? Fede tiene una doble personalidad Que es Billy Ase soy un chico normal Y ase soy un niño ¿Qué es esto? No No, perdón Perdón, perdón ¿Qué hace Domi? Cuando se des pierna Se tira los hutos Me subo videos Me baño Porque ya me bañé Nos bañamos juntos Y agarramos agua Ya me bañé Ay, no me parece bello Cosas de mujeres No sabía ni lo que era esto Es un peine secador A ver Ahí te duele, ¿no? No Voy a hacer transición Con el pelo seco Muy bien Pelo seco Princess ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Me pongo mucha crema Soy una persona complicada Con piel de cocodrilo ¿Te ayudo a ponerte crema? Voy a contar algo Acá en cámara Que esto la gente no lo sabe Mirá Ese cuadro de Barbie Que ven ahí atrás ¿Quién te lo regaló? Un chico ¿Un chico? ¿Quién? Contá la historia de ese cuadro A la gente le gustan nuestras historias Hay muchas historias nuestras Que ustedes no saben Pero vamos a contar eso Resulta Que yo quería Ir a ver la película de Barbie Pero yo veía Como todos los novios De las morras No, primero me decía Me escribía Me decía Que no tenía con quién Iba a ver Barbie Que no sé qué cosa Y yo no tenía ganas De ir a ver Barbie La verdad No Todo lo que tú cuentas Está mal ¿Cómo es la historia? A ver Ok, la historia Todo el mundo como que Hacían cosas bien bonitas De que un ramo de flores O mandaban cosas así Compraron muñecas Y decían Vamos a ver Barbie juntos Y el signo de interrogación Y ellas ponían mejores amigas Todo el tiempo Indirectas No tengo con que ir a ver Barbie La vez que ¿Qué? La vez que Ian y yo salimos Hace como dos años ¿Te acuerdas que vimos Barbie? Ah, sí En su casa Fue la única vez que Tuvimos como así Como una cita Sí, un maratón de Barbie Y después de ese día No volvimos a salir nunca Como que nos dimos cuenta que Se terminó la historia Se terminó la historia Se terminó la historia De amor Duró una semana Duró un día No me dieron cuenta que no funcionaba Vimos una maratón de Barbie Ese día Entonces él sabía que me gustaba Barbie Cuando veía mis indirectos Ahí en los Close Friends Me dijo Vamos a verla Y yo le dije No, me tienes que pedir Ir a ver Barbie Con otra intención ¿Me entiendes? Con una invitación Ajá Con una invitación bonita Bueno, cuestión que le realé El cuadro de Barbie Y ella nunca contó Quien se lo regaló ¿Qué? ¿Yo conté? A los chicos que han venido del cuadro No les he dicho Que fuiste tú Pero ¿Pasaron mucho por el cuarto este? No ¿Por mi cuarto no pasó nadie? Ay, Anai ¿Quieres que hablemos? Basta de hacerme problema Yo cuando estoy de novio Me porto muy bien Así que Aprovechame por hoy Que soy un santito Ah, ¿Les cuento otro secreto? Claro ¿Por qué tengo otro secreto? Hace unos meses Con Domi Nosotros dijimos Que en 2024 Nos íbamos a poner novios No, eso no lo dije Dijimos que cuando Dejemos de ser bandidos Y la familia No va a dejar de ser bandida En un ratote todavía Y Ani No, yo ya Y a Lian le gusta mucho el pedo Yo ya me estoy portando bien Literal ¿Por qué? ¿Por qué te cortas bien? Y me cansé de la noche De salir de fiesta Pero si fuiste de fiesta Hace dos días No, no Pues estuve saliendo mucho Es más Hoy No, fui de fiesta hace dos días Pero yo te invité Hoy después del auditorio Casi te espera Mmm, puede ser Ah, bueno Todo esto es sorpresa Domi va a estar en el show de hoy Y la gente no sabe Lo van a ver en un rato Porque voy a filmar eso Les vamos a mostrar Vamos a hacer como Como un reto en vivo Para la gente que va al auditorio Que les va a encantar Puede ser que ahí Estuvimos hablando con Fe Que haya una prenda Pero no nos quiso decir Que puede ser ¿Una prenda? Pero yo me imagino la verdad Una prenda Una prenda es como un reto Me imagino que puede ya ser el reto Pero no sé Lo veremos Amigos, les quiero contar Que está llegando Tadeo Bebé Tadeo Para los que no lo conocen Les vamos a dejar un clip acá En este video Vamos a hacer papás De este bebé Por 24 horas Con Domi Como vieron ahí Ese fue el 24 horas Haciendo papás Si quieren ir a verlo Está en mi canal Que hicimos con Domi Sí, en el canal de Domi Nos dimos un beso Pero fue para la portada No, pero no dimos un beso Fue... Chao No, no es falta Yo No fue Tengo pruebas Ay, que fuerte Nunca nos dimos un beso en público Nosotros Así que Lo van a tener que aguantar Bueno amigos Va a llegar a Tadeo Hace mucho que no lo vemos Así que esperemos Que nos reconozca Lo vas a tener que cuidar Ay, si es cierto Bueno amigos Le acabo de comprar Un ramo de flores A Domi Que viene con unos bombones Es re lindo Así que Vamos a ir a buscarlo Ella no sabe nada Alta vergüenza Claro, yo sé que acá en México Lo hacen más seguido Entonces dije Bueno Le tengo que regalar unas flores Es de 24 horas haciendo novios Así que Me da mucha vergüenza Pero lo vamos a hacer Que tierno Ey, un Gianni No se encuentra todos los días A ver Por favor ¿Cuándo fue las últimas Que diste algún regalo así A una chica? No, a mi ex no No Ok, vamos a ver como reacciona A Domi Se va emocionando Domi, espera acá Porque Gianni tiene un regalo Para ti Que fuerte Bueno amigos Estamos a punto De hacerle una sorpresa A Domi Estamos haciendo el 24 horas Siendo novios Así que Le vamos a llevar este regalo Vamos a ver su reacción Ay Ay Gianni ¿Por qué? Un chocolate ¿Qué romántico? Qué romántico ¿Te gustan esos chocolates? Son argentinos A ver Los peruanos Pará Adorno Qué bonito ¿En qué momento lo planearon esto? Cuidate Tampas Tampas ¿Te acuerdas? En el akhir Tampas Estas llorando porque extrañaba al tío ¿Por qué lloraste? Tenemos que dar a la mamá para mí Hacete cargo de tu hijo Está muy alojado Me había olvidado como iba a ser papá Ah, camina ahora Mirá, vení, mirá Me parece que voy a renunciar a esto de ser padre No se apaga ¿No tiene un botón a apagar? A ver Es imposible No, a ver si con el papá quiere ¿Qué pasa? ¿Estás enojado hoy? Ah 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 Como Tadeo está llorando mucho, lo trajimos a los juegos Dome construyó todo esto en la casa Para que Tadeo juegue Muy bien, que buena mamá Lo vamos a tirar el tobogán Como Tadeo no puede, me voy a tirar yo Chiquito, ahora te puede tirar Como Tadeo no quiere, yo me voy a tirar ¿Qué haces ahí chiquita? Tadeo tenía que subir, ¿no? O sea, si Tadeo no quiere, me tiro yo No Ah, si malo ¿Qué pasó? No No ¿Quieres tener la pelea, la primera pelea de novios? No, no, no me quiero pelear No me quiero pelear Si son novios tengo que pelear Un poquito nos podemos pelear igual, está bueno Ya sé dónde pueden pelearse En la cama No Bueno chicos Ya notamos que es el auditorio Así que hace falta que se arreglen un poquito A ver Domi, la van a empezar a peinar Arreglar ahora Y nos vemos en un rato Domi Un beso ahí Nos vamos a arreglar nosotros Tei, ¿estás ready? Me dijeron que ibas a aparecer De sorpresa Nos vamos a arreglar Para los de Argentina, para los que no saben Acá el Auditorio Nacional es para 10 mil personas Vamos a hacer un show hoy Con Fede y con todos los chicos Va a estar increíble Y en una parte va a aparecer Domi Que se los voy a grabar ahora Nosotros ahora nos tenemos que preparar Tenemos que ensayar Hacer bastantes cosas Así que voy a intentar grabarles ese momento Y lo van a ver a continuación 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 4 4 4 4 6 6 5 6 6 6 7 7 8 7 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 22 11 Las dudas incómodas Pero... Pero, pero, pero En caso de que Uno de los dos uno quiera responder Le voy a ponerte un reto No importa, no importa Después van a saber, ok chicos Primera pregunta Bueno chicos, a ver, primera pregunta Jan Te parece muy linda Domelipa Dome Te gustan O te gustaron Los argentinos en un momento de tu vida Ok chicos Tengo una pregunta muy linda Y la voy a hacer Jan y Dome ¿Alguna vez Se dieron un beso Fuera de cámaras? Aplausos 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 No, pero no, no, no No van a responder Yo de mi parte no voy a responder Yo, no, yo si voy a responder Si, si, si Aplausos 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 A mi me encantaría ver eso Pero en cámara Aplausos Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, 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 beso En cámara En cámara Bueno va a ser la primera vez Igual yo me acuerdo de algo No se si han entendido que somos un poco Un compañero de beso Aplausos Bueno Dome habría dicho que Si llegamos allá A presentar un final Hacíamos en 24 horas Aplausos Es verdad Aplausos Si o no Si, o no Si, o no Si, o no Si, o no Aplausos Aplausos Tengo la puerta Tengo la puerta Aplausos Aaaaaaah Aaaaaah Aimee Aaaaaaaaah